Música Bueno, vamos a ver que hay por los cafés ¿Dónde estaba ese lugar? Era luz Vamos a poner un poquito de música marchosa, ¿no? Tuve una depresión Porque no podía hablar Pero luego se me quitó Porque me animó el chat No seas tan... Cariabongo 2 Muchas gracias, me cago en Dios por esa suscripción No seas tan perfeccionista Que no ha roleado en tu vida Tampoco lo has intentado tanto, ¿eh? Comentarios que se clavan como puñales en mi corazón ¡Cuidado! ¡Pero qué coño te pasa a ti, loco de la carretera! Maldito loco, ¿de dónde sacaste el carnet? ¿Pero tú de dónde lo sacaste esto? ¿Cómo ha rayado el puto coche? ¡Pero que te voy a rayar ni te voy a rayar ese coche de mierda que parece un helado! ¡Pero qué helado ni que hostia! ¡Pero si parece que vas a raptar niños, joder! ¡Pues a lo mejor es lo que hago! ¿Cómo que lo que hace? ¡Quiero decir que jamás lo haría! ¡Que no te vuelva a ver en mi barrio, loco! ¡No me sigas, no me persigas! ¡Hijo de puta! ¡Casi confieso mi crimen! ¡Me puse nerviosito! ¡Mmm! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Triqui, triqui, triqui, mol! ¡Rancheritas, rancheritas! ¡Vamos a ver! ¿Por qué va tan lenta la puta furgoneta? ¡Uy, tengo que echarle gasolina! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Espérate, que no le echa gasolina! ¡No, Rogelio no hace nada de eso! ¡Es que se ha confundido! ¡Eso de la X no es pornografía, no! ¡Debe ser una gasolinera, no! ¡Voy muy lento, eh! ¡22 kilómetros la hora! ¡Voy lentísimo! ¿Cómo, qué coño le pasa a esto? ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío, qué tontería! ¡A ver! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Cuánto alboroto! ¡Por Dios, si no he hecho nada! ¡Un segundo! ¡Eh! 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 ¡Aquí! ¡Para ponerlo ahí, no! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Rogelio, contrólate! ¡Eh! Entiendo que, desde que Antonietas no está, eh, quiere vivir la vida salvaje, pero en público no puedes hacer estas cosas! ¡Te van a acabar atrapando! ¡Vamos a ver! ¡Acerca un poquito más el vehículo! ¡Ah, sí! ¡Me tiene matadito, eh! ¡Me tiene matadito! ¡Repostar! ¡Toma, enchúfamela! ¡Enchúfamela en el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vergogas! ¡Ahí, bien llenita! ¡Así es como me gusta a mí! ¡Que rebose! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡A ver qué pasa del Ubu Café! ¡Venga, relájate! ¡No pasa nada, hombre! ¡Le has dicho de broma lo de los niños! ¡Eso lo sabe todo el mundo que no es mentira! ¡No te van a buscar! ¡No te van a buscar! ¡Me cago en la puta! ¡Se tienen que poner a hablar! ¡Tienen que ponerse a hablar! ¡Es donde está el parque! ¡Los jóvenes de hoy en día! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buena la juventud! ¡Buenas atón! ¡Porque no! Ya... ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Ah, que soy novia! ¡Por eso por ahí! ¡Madre mía! ¡Los cueros! ¡Los cueros! ¡Los cueros! ¡Dios mío! ¡Buena cómo está el pat precisa! ¡Hombre! ¡Huy! ¡Uy! Pero bueno, aquí tenemos otro señor que fuma ducado, ¿eh? ¡Jota, buenas tardes! Buenas tardes. ¿Llegó al Paypal? Creo que sí. ¿Qué pasó, señor? ¿Este es su hermano? La verdad es que hablamos igual, pero no, no, no. Te parece bastante, ¿eh? ¿Qué tal, caballero? ¡Muy bien! Espera mucho. Déjese. Me estoy jutando. Me hago mayor. Es reconfortante encontrar a una persona de la misma edad. ¡Ah! Pues es un placer, buen hombre. Igualmente, hombre. Voy a comerme aquí la cosita y apagarle a esta buen hombre. Me parece estupendo. ¡Ah, vaya bien, buen hombre! ¡Igualmente! No lo he apagado. ¡Póngame croissanes! ¡No me detenga, señora! ¿Todo está bien, señor? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted qué tal? Yo muy bien. Me llamo Rogelio. Para servirle, caballero. Un placer, Rogelio. Me llamo Roberto. Fíjate, los dos empezamos por ro. Rogo toco ro. El equipo ro. Una maravilla. El otro habla como yo y ustedes dan el hombre igual que yo. Esto es increíble. Bueno, nos llevamos igual. ¿Qué tal, Ejman? ¿Cómo que Ejman? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, esto es parecido. No entiendo. ¿Qué es eso? Coño liebre que se me había olvidado la apoyación este mes cago en mi vida. Tome usted sin vergüenza. ¿Qué se dedica? Pues me dedico a secuestrar animales con un laboratorio clandestino. Bueno, pues ¿qué trabajo más interesante si me deja decírselo? Pues muchas gracias, la verdad. No todo el mundo lo toma así. Fíjate, hay gente que se lo toma mal y no entiendo por qué. Bueno, va a ser gente. En especial hay un erizo azul que me tiene hartísimo. Estoy deseando atraparlo. No va a ser de esos erizos que corren súper rápido, ¿no? Efectivamente. ¿Lo conoce? Lo he visto por la ciudad. Maldito erizo. Revoltoso y travieso. Algún día lo atraparé. ¿Y el erizo tiene amigos? Pues últimamente lo he visto salir con un zorro muy raro, pero no me he fijado bien. Creo que me falla la vista. Le he visto dos colas. Sí, no, la verdad es que no. Y cuénteme, ¿usted trabaja solo en esta clínica? Laboratorio clandestino. Sí, trabajo, bueno, a ver, tengo mis ayudantes robóticos, pero sí, generalmente trabajo solo. No me gusta que me acompañen en las labores. Ok. Pero no hablemos más de mí, por favor, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué trabaja usted? Eh, yo trabajo en seguridad privada, señora. ¡Hombre! Pero bueno, eso me resulta interesante. Podría incluso contratarle. Cuando necesite seguridad, no duden en llamarme. Pues mira, si no le importa darme su teléfono, igual le pego una llamada dentro de poco porque tengo que gestionar unos raptos de animales que a lo mejor necesito algo de seguridad. Ok, perfecto, parece bien. De ahorita se lo paso. Eh, Montoya. ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirvo, señor? ¿Cómo está, compadre? ¿No lo veo desde la fiesta? Hola, muy buenas. ¿Me puede poner, por favor, un culant de chocolate con un café doble mixto? Sí, sin problema. Muchas gracias. ¿Y cómo le gusta su café, señor? Doble mixto. Con poquita azúcar. Sí, el azúcar pega bastante ya a estas horas. Ya con una edad también tiene que controlarse. ¿Está bien, está bien, está bien? Sí, 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 perdón. ¿Y usted de dónde viene, señor? Yo vengo de, eh, de un, de Chiclana, de, de, de una zona de España. Bueno, vale. Pero soy de todo el mundo, eh, he estado en todas partes. Increíble. Maravillosa, maravillosa confección de repostería tienen aquí, eh. Algo bien, vato, para que lo disfrutes y digas, qué chingonería. Esto es una chingonería maravillosa. A huevo. Oye, ¿te pongo la factura, entonces? Dale lo que quieras, venga. ¿Me puede decir su nombre? Rogelio Huete. Rogelio Huete. Sí, 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 aquí lo tengo. Joder, qué rico está esto. Pero riquísimo, eh. Súper recomendado este lugar. Vamos a ver cómo pagamos esto. Esto es ir, a ver, señor, con las tecnologías. A ver. ¿Cómo coño se pagaba, tío? ¿Seleccionar? No. No me tenía que salir una cosa en el móvil o algo para pagar. Mira, checa ahí. Te vas a meter directo, vato. Y en el celular hay una aplicación que se llama Banco. Le das clic, vato. Seleccionas tu tarjeta. Y en la sección de facturas. Ahí estamos. ¡Qué maravilla! Ahí está. Sí, viva la tecnología. Pagadísimo. Para usted, para que lo goce. Por el buen servicio. Muchas gracias. No, no, un placer, vato. Que tenga buen día. Igualmente. Bueno, me tengo que marchar, joven. Es un placer. Encantado de conocerlo. Dele, 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 dele. Adiós, señor. ¡Espere mi llamada! ¿Qué? ¿Qué? B-T-S. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. He visto un mensaje en el móvil que me ha llamado la atención. Pero bueno, señorita. Hola, muy buenas Gracias, porque es rosa, ¿verdad? Sí, le queda muy bien Me di cuenta al ver su moto, es preciosa Igualmente, jovencita Vamos a ver Ya estamos abiertos buscando empleados Ese es un genio de la mecánica ¿Te encanta el mundo del motor? Entonces este es tu sitio con la última tecnología En herramientas para satisfacer a nuestros clientes Vale Yo quiero trabajar aquí No tengo ni puta idea de mecánica Pero quiero trabajar aquí, ¿dónde se va aquí? Hoy es el día de beber hasta desmayarse Pero esto es hoy ¿Cuándo se publicó esto? Yo no entiendo las redes sociales Vamos a ver ¿Quién es José Heredia? Entonces esto que... Le tengo que dar aquí Venis Auto Bueno, vamos a buscar Venis Auto ¿Dónde está el Venis Auto? No, no, no Auto, auto ¿Eh? Auto ladado Hombre, no La discoiteca Esto estaba... Esto estaba puesto ahí Pero... El de mis autos Este no lo encuentro yo Vamos a ver Ricorería Interesante ¿Eh? Luna, ¿cómo? Empleo No, no Paleto Pelujería ¿Eh? Pulso Ruta San Andrés Sandy Sandy Venis Garage Venis Garage Este va a ser Este va a ser Voy a buscar trabajo aquí Y hasta los huevos de ser Ay, 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 ay Apostófis Muchas gracias, Firfro Por esa suscripción Gracias por esos 33 mesazos Y ese pedazo de nivel 2 Vamos a ver No puedo traer el coche Tenemos un problema Esto me va a pasar alguna Que otra vez No sé cómo arreglarlo Pues ya está arreglado Jejeje Vamos a ver His auto La madre que me parió Bueno, él no era la moto De ellos Así que me da igual Ahora que al coche De la policía Un toquecito Se le puede dar Suave Todo bien, señor Robo Todo estupendísimo Muchas gracias Caballero Por preguntar Ok, vi que tuvo problemas Para sacar el auto ahí Sí, es la edad Que no perdona Jejeje Bueno, ya sabe Si necesita ayuda Muchas gracias Muchas gracias, joven Toma Esta te la llevas Vaya Jejeje A ver La edad Tengo más reflejo Que un puto lince Salvaje Lo que pasa Es que soy un cabrón Jejeje Soy un cabrón Ya lo decía mi madre Este niño es un mamón Jejeje Cuanta razón tenía Aquí se supone Que es el garaje Aquí me van a robar Aquí me van a meter Una puñalada Hola, muy buenas Pues voy a meter La furgoneta Aquí en el garaje No, la verdad es que no ¿Por qué no? Porque esto no es un garaje Pero esto no es para hacer reparaciones No, y además por favor Me escucho Arreglese la garganta Pero eso yo no tengo nada que ver con eso Sí, 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 sí Tiene que irse al hospital Y arreglarle la garganta Vale Nada Venga hasta ahora Espérate, creo que puede ser Vale, creo que puede ser por esto ¿Qué tal La garganta ahora? A ver Que me vea la boca Si estoy hablando No, no estoy hablando Espérate, espérate Es que esto sí sé Por qué puede ser Vale Si pongo este Debería funcionar Ya te voy a hacer las pruebas fuera Se pone en verde, ¿no? Cuando hablo No, se pone en verde Cuando le di a la N Pero no cuando Para cuando hablo Tiene que hablar Tiene que mover la boca El tema es que esto Sí tiene sentido Voy a decir Desactivar Y volver a activar A ver si puedo ponérmelo cerca Hola, hola Ahora Hola, hola Hola, hola Hola Vale A ver Es que este no debería ser Pero bueno Hola, hola, hola Vale Pues este es el que funciona Voy a hacer de todas formas Voy a hacer de todas formas El El quitar esto Y volver a ponerlo A ver Vaya, parece que se ha ido Dígame ¿Qué tal me escucha ahora? A ver Pues bien Dígame Voy buscando al señor Heredia ¿Qué? Que voy buscando al señor José Heredia ¿Para qué? Para hablar con él ¿Apudígame? No, usted no es ¿Cómo que no? ¿Para sí? No, 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 no El señor José Heredia ¿Quién es entonces José Heredia? Pues un ¿Le podrías describir? Sí, tiene como la trenza así Él tiene el pelo así como de rastafari Ah Y es su jefe ¿Por qué se ríe? No No sé cuándo me he hecho yo la A ver Primero no sé yo cuándo yo me he hecho la rasta Y segundo que yo no tengo jefe Porque soy jefe de aquí Así que Me cago en la puta Entonces soy otro Heredia aquí en la ciudad ¿Otro José Heredia? ¿Con rasta? Lo dudo Pero bueno Bueno, pero dígame Bueno, a ver Entonces ¿Este garaje No es para arreglar coches? Sí Pero claro Es que usted me ha dicho un garaje Que venga a meter cosas en el garaje Hombre Yo me creía que era para estacionar el coche Para estacionar vehículos no, eh, hombre Hombre, no Estacionar el coche Que quiero una puesta a punto Para ver que está el coche Que me anda lentito Ah, pero a ver Lentito normal O sea Mierda de coches de la UC, ¿no? Pero, hombre Me cago en la puta ¿Por qué esa falta de respeto? Le falta respeto, la verdad Le faltan los vidrios También me lleva usted atrás ahí Los pósteres de la señorita En paños menores, señor Eso sí te ha gustado, eh No, no, no La verdad que no me ha gustado Señor, hombre Que le puede dar un infarto Que se puede quedar usted en el sitio Que está mayor ya, hombre Pero cuidado, hombre Que violencia Así me gusta Juventud violenta Pues eso no me lo tienes que descontar, eh Eso me lo tienes que descontar, eh Pero no te quedes callado ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Aquí, hombre Que la maca que la has metido Para meterla adentro Eso me lo doy cuenta, eh No 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 los cojones No Me ha roto usted de hecho la columna Eso que me lo doy cuenta a mí ¿Eh? Eso te lo tienes que descontar tú ¿Eh? Que no sabes conducir No ¿Cómo me lo voy a descontar yo? ¿Qué dices el jefe? No, hombre ¿Qué dices el jefe? Cuenta a ti que es el cliente Que falta de profesionalidad, de verdad, eh Ahora te meto choque bilateral con rotícula de chocolate y pepita de menta y ya está listo Pero usted lo está inventando sobre la marcha, eh Efectivamente Es justo lo que buscaba Claro Le ponemos un poquito de rúcula y ya está La rúcula es muy sana, ponle doble porción Sí, sí, le meto por aquí unas avellanas Métele cherry también Sí, y cacahuete Nueces de macadamia por aquí un poquito Y ya está Madre mía Pero qué bien A esto lo que le falta son unas pocas de nueces canadiense Las de macadamia no, las cambiamos ¿Canadiense? ¿Cuánto me va a salir la canadiense? Las canadiense son caras, pero son buenas Son de cacarón duro Qué gusto Sí, sí Y después unos anacardos fritos Y dos taídeos Con toque de miel Y perfecto, la verdad Madre mía Le meto nitrooxidado Que no oxidoso Porque no es lo mismo el nitrozo oxidoso Que el nitrozo oxidado Hombre, bien El nitrozo cocoso tampoco es lo mismo No, 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 los cocos ¿Eres cocoso tú? No, no, el cocoso tú a lo mejor, ¿no? ¿Yo cocoso no? No sé, no sé Le metemos aquí el Disney Plus Ya, perfecto Le voy a meter el Procono también, ya que estamos ¿El Procono quieres que le meta o no? Hombre, hombre, ya que está, no, coño Vete ni el Procono al menos No, hombre No, hombre, eso ya estamos igual Le voy a dar el canal al Plur Digital Al Plur Vía Digital, lo que tú quieras El Procono no, hombre Con las películas que me gustan a mí La chanel en el Procono Claro Vete todo el Vía Digital Y ya está Oye, bonito coche, ¿eh? Es que ahora que lo he arreglado yo Que lo he arreglado con las manos Que ha ido, me ha dado Está perfecto ¿Has visto? Bueno, son 150 No sé qué quiere que te lo tunees Te lo tuneo, te lo veo guapo Te lo metes por dentro La Play 1, la Play 2, la Play 3 La Play 4 Me tiene que llegar de China, de Alemania Y la Play 5 La verdad que no me queda en sí Así que te puedo meter ¿Quieres más, Tibón? Me puede Me lo puede cambiar de color Niño, más, Tibón No, me queda, más, Tibón No queda más, Tibón, Pó Toma Calipo Bueno, ¿qué quiere que te lo cambie de color? Ponmelo, Roza ¿Rosa? ¿Qué tipo de Roza? Roza Palo Roza Como el que tengo yo Aquí, en la camiseta esta Rosa Parmera Rosa Parmera del Kiki Parmera del... No sé lo que son las Parmeras Kiki Pero las Parmeras de chocolate Sí que son... Colo Primario Hola, buenas Medallito Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Vaya, la tuña tiene el carro, amigo Dime Quería preguntar A ver si había algún jefe, gerente Creo que hablé ayer o antes de ayer contigo ¿Puede ser? Sí No sé Contigo, conmigo No sé ¿Qué, Roza? Un momento Este, este, este Este está de puta madre Este me gusta Vale Vale ¿Pero más té mejor o...? Espérate, mira O miércoles, me digo Vale, bueno Es verdad Mejor miércoles Vale Y secundario ¿De qué color lo quiere el secundario? Pues el mismo El mismo A ver que lo vea como queda Esto está de puta madre Esto está de puta madre Hame caso Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Toca el classo El classo Está asustado El classo A ver ¿Este? ¿Qué artista eres? Este, este ¿Tú te sabes el sistema De la hormiga y el hormigo? Cuéntamelo Yo no me lo sé No me lo contarás tú ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta eres! Me va a matar Con lo viejo que estoy No me cuentes esas cosas, hombre No lo sé Es verdad Es que yo me lo sabía Pero se me ha olvidado Es que siempre huerda ¿Qué color de Pongorko es...? Pero hombre No te acerques aquí No te mostres Hombre No, hombre Es que yo no quiero hacer nada Que me he metido dentro Y no me he dado ni cuenta Ah, vale, vale No te preocupes ¿De qué color te pongo el perlao? Te lo pongo así Un amarillito A lo mejor Va a quedar bien Un amarillito Ponle híото que tú quieras No sé ni lo que es No sé portes lo que es Eso es lo que le da un brillo Y cambia así de color Pero lo que pasa es que No me hace así Tiene roña el coche Uy, espérate A ver si... Espérate un momento Voy a mirar a todo A ver Por casualidad No me diga que Le puedo tintar las ventanas A esto Ah, no Lo que va ¿Esto? No Hombre, a la ventana de atrás Estaría bien tintarla Para que no se vean las chavalas porque me lo dicen mucho. No, 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 no. Está... Este está listo ya. Son 900. La reparación de la cobro gratis porque me ha caído muy bien, señor mayor. Eres un fenómeno. ¿Cuál es su nombre? Rogelio Huete. Rogelio... Huete. Voy a enviar la facturita. A ver que lo vea yo esto. El móvil este tiene... Está peor que la furgoneta, ¿eh? Ahí. Ahí está apagado. Ahí está perfecto. Le saca el vehículo. El vehículo, el vehículo, ¿vale? Muchas gracias, joven. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tranquilo, tranquilo. Estoy aquí. Madre mía. Menudo pimpazo. Tremendo, niño, eh. Tremendo. Me encanta. Ha quedado guapísimo, la verdad. Enrique, ladito. Muchas gracias. No, hombre, que tenga un buen día. Igualmente. Esto ya es otra cosa, coño. Bueno, ahora sí puedo yo hablar con la chavala, ¿eh? Esto ya es más modernito. Antoñeta, de verdad, Antoñeta, déjame, déjame que rehaga mi vida. Ay, Dios mío, ¿y esa furgoneta? Bueno. Me confundí claramente con lo de Heredia, pero ha sido un placer conocerle. El asunto aquí es... ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? Todavía tengo dinero para gastar. El asunto es... Esto de la discoteca, ¿qué coño es? Me interesa. Vamos a descubrirlo. Hace muchos años que no piso la discoteca. Quiero ver cómo se mueven los chavales. Día de hoy con las discotecas. A ver. Discoiteca. Discoiteca. Aquí está. Esto es. A ver qué se mueve por aquí, a ver qué se cuece. Hombre, un compañero. Un compañero de profesión. Bueno, bueno, bueno. Vamos a relajarnos. ¡Que te calles, hijo de puta! ¡Que no hablo en inglés! Un poquito de marcha ¡No cojones! Música ¡Gracias! La 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 Me fumaba un porro ahora Un porro Creo que lo voy a dejar más por ahí Bueno, 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 esperate la música coño que me la dejas encendida Joder Putos timpanos me van a reventar coño A ver Eh, usted le ha dado antes a la moto de mi compañera Ah, no te inventes cosas, no te inventes cosas chapalito Usted me está llamando mentiroso Exactamente, le estoy llamando mentiroso Pues mira, tenemos dos soluciones O le pagan la reparación de la moto A mi no me vengas con chantajes que vengo del sur Y no me la cuelan, no me la cuelan Está usted diciendo que una persona muda, por cierto, miente Es que me parece surrealista En el Wu, cuando ha dado marcha atrás, le ha tirado la moto Ha sido sin querer, pero la reparación es cara ¿Pero qué Wu eso que es? La cafetería donde estaba usted Le estoy hablando seriamente, eh, tenemos dos soluciones O le arreglan la moto pacíficamente, o le quemo la caravana O sea, quemar caravanas Cafeterías Sí, hombre, no puedo esperar a ir a vacaciones Y agarrar algunos de esos dulces mexicanos ¿Qué habla este? No entiendo su idioma Vamos a ver, tengo que reflexionar sobre esto que me acaba de decir No hay reflexión alguna, tiene cinco minutos para arreglarle la moto o le quemo la caravana Tu cara me suena Cállate, coño, que estoy pensando, espérate Vamos a ver Coño tú, el del polvito, pega un salto, anda ¿Qué tal? ¿Ya? No estoy seguro, eh, no estoy del todo convencido Déjame que lo piense, me ha dado cinco minutos y... Deseo acabar con esos cinco minutos Sí, vale, mi paciencia se acaba antes de los cinco minutos Vamos a ver A ver Puede que usted esté diciéndome que me va a quemar la furgoneta Lo cual es un delito Delito también es tirar una moto, darse a la fuga, no ayudar a la persona a la que ha tirado y... Perdona, 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 pero eso te lo estás inventando porque yo jamás he tirado una moto con una persona... El local, el local tiene cámaras Vale, ¿dónde estás? Enseñame las cámaras Vale, usted ha elegido la faceta de Jack no amistosa No se preocupe, tendrá noticias de mí pronto Vale Jack no amistosa dice Uy, que me va a robar la caravana, hijo de puta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hurgas? ¿Qué hurgas? Eh, perdón Habla conmigo No, voy a hablar con el de la playa Pues claro que hablo contigo El que está metiéndole mano aquí a la caravana No, yo no le meto mano a la caravana Está trasteando Le estoy viendo que está hurgando la caravana Ah, pero usted no ve cómo tiraba la moto Pero ve cómo hurgo en la caravana Claro, porque estoy aquí O sea, usted es mío para lo que le interesa ¿Eh? No, no soy mío para lo que le interesa Es que la de la moto se lo está inventando Esto lo estoy viendo Estaba yo delante ¿Y por qué no me dijo nada? Te gritamos y ni se paró O sea, encima Vuelve a llamarme mentiroso Me estoy empezando a enfadar, ¿sabes? ¿Y por qué no llamamos a la policía y lo solucionamos? No se preocupe Está de hecho usted fichado por la policía Le hemos puesto una denuncia formal Llámala ¿Ah, sí? Sí, sí, llame, llame Hazme caso Llamaría ahora mismo si supiese utilizar mi móvil No te preocupes Que lo hago yo Hazlo, por favor Creo que a la chavala esta le está entrando algo, ¿eh? Es muda Está intentando comunicarse Ah, ah, bueno Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Encima faltando el respeto Coño que no soy de... Pero bueno, pero eso que es agresión Agresión Muy bien, eso lo tendrá que también explicar a la policía lo que acaba de hacer Ha sido sin querer Ya, claro, sin querer A un pobre anciano Me han agredido Me están robando la caravana y me agreden Son unos delincuentes ¿Cuánto le falta a la policía? Son unos delincuentes Ay, no puedo respirar Señor, que ha sido sin querer Levántese Me han hecho daño No puedo respirar Correctamente Puto viejo Insulto No se preocupe, de verdad Ha insultado ¿En serio no va usted pagar 100 libras que vale arreglar una puta moto Y va a hacer todo este drama? No es capaz de reconocer un simple error Usted que es un señor mayor y debería ser maduro ¿100 libras? No le da vergüenza Encima de una persona La verdad La verdad es que hombre Pero 100 libras vale Pensaba que era más Arreglele la moto Hazle un bizum ¿Sabe hacerlo? No sé hacer nada Ve al banco Le das a enviar dinero Y pones su número favorito Que es A ver que Le vea Eso no es para favorito Es el 209 A ver gente Que es verdad Que he reventado una moto Al salir Que tiene razón Vale ¿Te ha llegado el bizum? ¿Sabes? Leamos guapo ¿Sabes dónde conseguir polvo rosa? Ya te he hecho el bizum Te he descontado un dólar por el puñetazo Bueno Muchas gracias Eh ¿Qué ha pasado? Jack ¿Sí? Llevaba razón ¿Qué? Me han atropellado Y hemos perdido un paracaídas Uy a ver si me va a echar también la culpa De atropellar a la chavala Vámonos Vamos a ver ¿A qué hay que pasar en esta discoteca? A ver cómo se divierten los jóvenes Marira 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 Joder Buenas tardes señorito Hola buenas tardes Buenas tardes joven ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un segundo Que es que voy a hacer una facturilla Y la atiendo ahora mismo ¿Vale? Muy amable Muchas gracias Estoy a tope como ves Que estoy muy fuerte Sí, sí, sí Madre mía Eh ¿Te pase mi número? ¿A la cabeza? Sí, sí, claro Por supuesto Vale Aquí no suena nada Perdón Me salen dos Jakes En la base de datos ¿El apellido por favor? Jake, olem ¿Qué coño? Se escucha muy floja la música No entiendo nada Exactamente Chime No se escucha nada de música ¿Eh? ¿Cómo que no? Pero si estaban todos acá Yo puse allá música Allá Creo que estaba ¿Estaba con una cosa mía? No, estaba yo también con él Así que no estaba Ah, vale, vale Hola joven Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien Eh, quería preguntarle ¿Qué es lo más fuerte Que tienen aquí? ¿Lo más fuerte? Eh, sí ¿Estaba usted seguro De que quiere lo más fuerte? Claro que sí No, no, si yo Vamos, lo que usted quiera Pero yo es por Bueno No, se preocupe Lo más fuerte Sí, lo más fuerte Son unos coíteles De cereza Que tenemos De frambuesa ¿De frambuesa? ¿Eso es lo más fuerte? Sí Sí A ver, el sabor de frambuesa Es para camuflar La gran cantidad de alcohol Que llevan La verdad es que llevan Demasiado alcohol Me gusta Señorita Por favor ¿Qué pasa ahí Además de ese trago? Pues mira Tenemos coíteles Tenemos agüita Ahora vengo Ximenea La acabas de llamar Ximenea Yo me llamo Ximenea Ah, es que se llama Vale, vale Perdone, eh Perdóneme Bueno, pues hay coíteles Que le daré uno al señor Hay absenta Y hay agüita Ok ¿Me dice los precios De cada cosa? Sí, pero nadie me lo pregunta Debe ser que aquí Todo el mundo es rico, eh Los coíteles están a 30 Sí, yo soy chatarrera, señorita A 30 Ok El agüita a 25 Y también tenemos coibabs Que están a 20 Ok Bueno Me gustó Me gustó Ese tiene alcohol El cockbite ese El coictel No, el coibab Son como kebabs Pero luego cambió el nombre ¿Qué es eso? ¿Qué vendría a ser eso? Un kebab Es como Como un bocadillo de carne A mí me gusta mucho El bocadillo de carne Pero no Me parece que Le voy a pedir un cocktail Sí, pero eso Lo que le decía al señor Que Lleva bastante alcohol Hombre Échate un cocktail De eso conmigo, hombre Pero vamos Se lo toman Se lo toman Venga, va Échale valor Vamos, vale Vamos, vamos Vamos ahí Venga Che, señor Rubio ¿Usted me está Me quiere apoyar usted? Yo te apoyo, claro Sí Muchas gracias Para mí apoyo Te apoyo No, no, no Necesito ese apoyo Te apoyo, sí Te apoyo Bueno, está bien Te voy a invitar a un cocktail De esos Vamos a pushar Mientras tomamos Tomamos un cocktail Primero al señorito Muchas gracias Ginebra Pero tengan cuidado De verdad que lleva mucho alcohol Y es que yo aquí estoy sola Yo no puedo llevar a la gente a cuesta Porque no, no puedo Nada, nada, nada De qué preocuparse Aquí somos Son propias fuertes Vamos a ver A ver si es verdad A ver si es verdad ¿Qué pasa, Ximenea? Ahí está ¿Cómo anda ahora? Pues aquí y tú Qué gracioso el nombre Pues no Porque casi me atropellan Bueno, de hecho me han atropellan Solo que eso lo manda Ay, por Dios Es que hemos ido de ruta 4 Te pago mejor ahora Por si acaso Sí, sí, ahora Dígame Necesito su nombre Y le busco yo en la tablet Que tenemos aquí Una base de datos Impresionante Rogelio Cuete con H ¿Cómo? Mire, señor Rogelio Pues ahora mismo le hago la factura ¿Vale? Madre de Dios Me están llamando Espera un momento Gracias Vale Qué niña más maja Oye Lo bien que me cae Muchas gracias Aquí estoy levantando el país Di que sí Una currita Si es que qué le vamos a hacer Más jóvenes hacen falta Como usted ¿A que sí? Que no tengo nada En contra de la gente mayor Hola, señores Hola, gente mayor Ya tiene que digerse Permiso, maestro ¿Cómo estáis? Rogelio, perdón ¿Rogelio, cómo? Uete ¿Verdad? Sí Ya te veo Ya no estoy tomando nada Hoy que vas ¿De inspector Gachet? Sí, estaba buscando El quinto niño Yo ya sé dónde está Yo supongo que no lo he encontrado Señorita ¿Y el señor el nombre? Deme un cóctel más Y a nombre de Bruno Piatto ¿Dale se ha ido? ¿Otro? ¿Otro? Vale, perfecto Vale, pues le cobro Y le doy el otro ¿Estás seguro? Exacto Igual no es para mí Es para invitar a un amigo Ah, vale, vale Creo que me lo ha mandado Dos veces el pago Ha debido ser una Pero si no Pues págame solo una Y ya está Ya está pagado Muchísimas gracias ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Yo todavía no me lo he bebido Ahora lo vamos a ver Perdone, el nombre Pero Chimenea le llamaban ¿No? Bruno Piatto ¿Y por qué no manchimenea usted? Una larga historia Si quiere después se la cuento Vamos a tomar algo Y tomamos Vamos a ver Le cuento ¿Tú quieres algo? Sí Vale ¿El qué? ¿Me está invitando a cenar a mí? ¿A una cita? Bueno, a cenar lo he dicho, eh Perdón No quería meter A tomar algo, dije, eh Sí, sí, a una cita A una cita Se puso la cosa cara, eh Sí, sí, mañana las no Mañana pasa a buscar Chimenea ya A cenar directamente Chimenea aprovecha Sí, sí, sí La gente no sé qué pasa, eh Rogelio, en esta ciudad Madre mía Cómo lanzan las flechas Hay que ir agachado, eh Sí, sí, sí Hay que tener el cuidadito Señorita Sí Hola, soy Filemón Encantado Ay, qué tal Filemón Pero si nos conocemos un día ¿Cómo te llamas? Me llamo Amy Fui un día en su taxi Vamos a probar esto Ah, sí El primero, supongo Sí, sí, sí El primer día que yo llegue a la ciudad Por supuesto Pues mira Me alegro mucho de verte de nuevo Nos gustaría tomar algo Alguna recomendación así De lo mejorcito que tengas por aquí Tampoco que sea muy exagerado Que nos den un saludo Señorita Antes de que Haciera de los chicos Me da el cocktail O que tenga 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 El cocktail Te pegó, maestro No sabes tú cuánto Madre mía ¿Qué has hecho? ¿Sabes qué pasa? Espere que voy a arreglar el cocktail Es como una película Esto es una película Esto Una película, ¿no? ¿Está bien usted? Cinematografía Es que es muy mayor Cinematografía 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 Tranquilo, maestro Rogelio Siéntese Siéntese ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me voy a Fiesta Tranquilo, tranquilo Por favor Me voy a conducir A conducir Pero no, pero no Que la fiesta está aquí Hombre Venga aquí Que tenemos unas sillas Ahí más cómodas Mira, venga Venga aquí Vale Tranquilo, tranquilo Rogelio Pero aquí no se escucha música Rogelio Mira, a la zona Vamos a ir Para usted solo Qué maravilla Venga, sígame Sígame ¿Me ve? Sí, sí La señorita Sí, sí La veo, la veo a las dos Perfecto Pues síganos Síganos a las dos Sí Venga Vamos Un momento, eh Que tenemos un pequeño No se preocupe Aquí Aquí Con los colores Cuidado, cuidado, eh Por aquí Por aquí se puede sentar O tumbar O lo que necesite, eh Hombre, pero esto es una maravilla No, pero ahí En el suelo, no Tú tú me sé Ay, qué cómodo estoy Madre mía Perdón Sí, ahí al lado A ver, sí, sí Disculpa, disculpa Va un poco la casita Uy, uy, uy Es que me ha pedido lo más fuerte Y yo se lo he dicho Pero me ha dicho Da igual No pasa nada Si fuerte yo Siéntese, maestro Siéntese un poquito Qué guapos sois todos Ahora ya lo sé Ahora ya le conozco Pero es que no le conocía yo De nada al hombre Qué guapos soy todos, eh Soy gente maravillosa Usted también, Rogelio Está muy bien usted Se conserva muy bien Vaya Se puede tumbar ahí Si quiere Sin problema, eh Ay, espérate Ay, que me está Me está picando la cabeza Me pica la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no es del cóctel, eh Eso son cosas suyas Pensaba que tenía una araña Perdón Perdón, es que me puso nerviosa Perdón Disculpa Voy a atender la barra Estoy sola aquí Me han dejado sola y aquí Vaya tranquila, señorita ¿Cómo se llama usted? Amy Amy, justo Pero en la pista, eh Igualmente Maestro Che, Carrie Hay que tener cuidado con este, eh Siéntese, maestro No quiere sentarse Venga, siéntese conmigo Uy, uy, uy Te ayudo, a ver Ahí Más o menos Uy, uy Cuidate en la pared Para no caerte Estoy intentándolo, estoy intentándolo Me cuesta trabajo moverme De verdad, eh A ver Me cuesta trabajo Controlar Mis propios músculos Sí, sí Lo entiendo Y cuando uno está grande Pasa esas cosas Pero tú te lo has bebido Lo que me he tomado yo Bébetelo Bébetelo Está medio duro este, eh No tengo mucha flexibilidad Para sentarme, eh Sí, sí Dale Ustedes pueden Dale, eso un poquito Hay que poner un poquito de ¿Cómo coño me siento? Voy a lo maquillazo Liebrecita gorda Olé tú Mire muchacho Tienen que mirar para arriba ¿Se entiende? No entiendo Mirar para arriba Esto parece una performance rara No sé si el borracho es tu o yo Bueno, yo así va Una boy band De robot Madre mía Te has quedado cogido, eh Tú ya de esta no sales, niño Tú ya de esta no sales Ya, sí Yo sí que soy joven Pero tú Eh, eh, eh Yo tengo todavía mucha potencia Vamos a ver Voy a bailar un poco Escucha un poquillo de música Me baila un poco Estoy mejor Me tomaría otra Muchas gracias Grorling Por esa suscripción Muchas gracias por esos dos mesazos Vamos a ver Ah, vale La opción de movimiento ¿Y cuál es la opción de movimiento? Esta Cancelar animación actual Ah, coño Esta opción No me esperaba otra forma de sentarse Cuidado No entiendo nada No entiendo nada Vale, vale ¿Todo bien? Me da que no, ¿no? Veo de fantasmas ¿Ves fantasmas? Hay un fantasma con una camisa roja de cuadros y me habla No, no, ese soy yo Ah, perdona Mírame Te veo Pero, ¿ves bien? ¿Ves borroso? ¿Cómo me ves? Veo, eh Bien Pero todo es un túnel Con luz Entonces, no, no ves muy bien ¿Ves? O sea, secas Veo Seca Y Aca Y Aca Y Y Aca Quédate Quédate ahí tranquilito Que si no ¿Por qué no pones música? No sé si Te acercas a la carineta Que lo tengo ahí aparcado Yo te lo pongo ¿Fuera en la calle? Sí Vale Uy, 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 pero bueno Rogelio, ¿está mejor usted? Ya estoy mejor, querida Ya estoy mejor, sí Me alegro, me alegro, Rogelio A partir de ahora agüita, eh Ya le conozco yo Y le he echado yo el ojo No, 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 no Pero bueno Sí, sí Agüita, ¿no? Una vez al año no hace daño Ah, un viaje Es un viaje El viaje ya te lo has pegado Ahora espérate un añito Hay que recorrer el viaje también Que me deletrea el nombre, por favor Me va a dar agüita, coño Ni que tuviese yo cuatro años Esc團 hombre, guarda Buenas noches, buenas noches Menudo baile Oye, esta furgoneta está de puta madre Yo quiero una así ¡Cuidado! ¡Joder, cada vez está más lejos! ¡No creo que pueda llegar! ¿Por qué me paran? ¿Quiénes son? Te ofrezco... ¿Qué? ¡Uy! Creo que voy a vomitar. ¡Alerta, lonecillo! ¡Alerta, lonecillo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Coño con nubes! ¡Gilipollas! ¿Cómo se escribe esto? ¿Drunk? ¿Throw? Aquí no hay forma No, ni puke ni throw Aquí no hay forma de saberlo Bueno, lo importante es que estoy bien para conducir Y eso es lo que importa Madre mía, la tierra se gira sola, ¿eh? Uy, uy, tremendo A ver ¿Para dónde voy? Me tomaría otra copita ya que hemos empezado con marcha la noche Ay, pero no estoy convencido de que me vaya a sentar bien Y los excesos después se pagan Veremos Un segundo que voy a ver una cosita Una cosita de nada Una tontería No se preocupe No se preocupe Lo más mínimo Vaya por Dios Ya está Ya he visto lo que tenía que ver Voy a tomarme una copita aquí Que aquí no saben que tengo que beber agua No me van a regañar Por cierto Me mandó un mensaje antes A ver qué ponía Orquídea Sánchez Te ofrezco consejería Para mejorar tu vida Aparta de ti las malas influencias Tengo la respuesta a tus preguntas Y también una solución apropiada para ti Vamos a ver qué más cosas hay por aquí Joder, me has asustado, imbécil Estamos abiertos Podéis venir a reparar tu near Te ofrezco consejería Para mejorar tu vida Vale, esto es sesión espiritual Vale, me interesa Pásate por el New Templo Para inscribirte plazas limitadas 12 de mayo Vaya, no estaré El disco y teca Estamos abiertos ¿The New Templo? ¿Qué es esto? ¿The New Templo? Me interesa saberlo Del New Templo este también ¿Qué es? Pero Creo que podría También ofrecerme algo Servicios espirituales Orquídea Sánchez Buenas, namasté Hola, muy buenas Te llamaba para preguntar Por los servicios que ofrecen ustedes No, soy Yo sola, pero sí Dígame que puedo Ayudarle, caballero ¿Es usted de espíritus? Sí Podría ponerme en contacto Con mi difunta Antonieta Con su difunta esposa Sí Y si pudiera, caballero ¿Cómo que y si? ¿Puede o no puede? Sí Sí puedo, caballero No la entendí Discúlpeme Se preocupe No se preocupe Vale, ¿y cómo puedo localizar Dónde se encuentra usted? En este momento Y casi siempre Estoy en el templo El bar del norte Si quiere puede venir Y conversamos Con quien tengo el gusto Con don Rogelio Huete Placer, don Rogelio Gracias Pues me dirijo Hacia el lugar Que me acaba de mencionar Sabe dónde queda Porque puedo proporcionarle La ubicación Bueno, si me manda La ubicación Al móvil mejor Perfecto Déjeme Le mando entonces La ubicación Listo, ahí está Muchas gracias Nos vemos en un rato Ser Nos vemos en un rato, caballero No estoy seguro De si Es una espiritista O Si quiere Ponerme cachondo Pero yo vengo A vivir la aventura De la vida Uy, lo siento Discúlpeme Vamos a ver un momento Que me ha mandado La ubicación ¿No? La ubicación No me ha mandado nada Así me la ha mandado Un known Ubicación Dice Referencia Para la ubicación Vale Vamos a ver Coño Me ha asustado Me ha asustado Me ha puesto un corazón latino Ahí toda tu potencia Nada más pasar por al lado Me ha asustado Vamos a ponernos aquí un poquito De la cosa más bella que tú Muy bien Muy bien, ¿no? La concha de la lora ¿Dónde me tengo que ir? Bueno Si tanto tú quieres A ver La cosa más bella que tú Con un lugar Te vas a beber Y la más bella que tú De esta no escaparás Antonieta Antonieta De mi vida Voy a hacer espiritismo Para contactarte en vida Eres mi flor y mi día Déjame por favor vivir Aventuritas Nuevas con otras mujeres Por favor Antonieta Ten piedad de mí Yo solo quiero avanzar En esta triste vida Solo quiero amar Alguna jovencita Y la cosa más bella Siempre serás tú Antonieta No dejaré de pensar en ti Y aunque ligue mucho Con otras jovencitas Tú siempre serás mi vida Tú siempre serás Antonieta La cosa más bella A ver qué puede ser Que me metan las drogas Y viva una vida Que tú no esperabas Puede que trafique Y haga cosas malas Pero bueno ¿Qué? Voy a hacerme Noé Son circunstancias De la vida Que no podemos controlar Tú eras la que me paraba Los pies Pero ahora Ya no está Antonieta Antonieta Maldita sea la hora Que te puse en la maleta Antonieta Pues igual me mato Igual nos vemos pronto Porque me he dado un zarpazo ¡Eh, eh, eh, eh! Putos chupis de mierda de ciudad Siempre jodiendo, eh Con sus putos descapotables Un toquecito te voy a dar ¡Uno! ¡Toma! ¡Madabr! Eso lo he aprendido a hacer Digo a decir ¡Madabr! No me mires Vamos a ver Vea que yo parece Que esto es un parking Aquí ya he estado yo Aquí es donde yo me bebí Una copa Que me gustó muchísimo Y me voy a volver a beber otra vez ¡Claro! Aquí fue La primera bebida ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me ha pasado en la cara? ¡Madre del amor hermoso! Me he hecho daño, eh Me cago en la puta Vamos a ver ¿Dónde están mis gafas? ¡Joder! ¿Qué suena ahí? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué suena? ¡Qué suena! Vamos a ver Dos cositas La primera ¿Cómo me pongo las gafas? Bueno, un día después iré al hospital Primero voy a ver Lo que pasa aquí Primero voy a ver No sé, había algo, recuerdo que te podías Hombre, esto es otra cosa Lo que pasa es que no tendría que haberme dejado como estaba Para ir al hospital Pero bueno, esto son cosas que pasan que uno va descubriendo sobre la marcha, ¿no? Ahora después me meto en la cara una hostia y voy al hospital Me cago en mi puta vida 70 horas recorriendo todo el planeta Para que esté cerrado ¿Echar pulso? ¿Quién sale de una carrera? ¿Qué tal, caballero? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, caballero Buenas noches Bueno, buenos días Me suena su voz ¿Dónde vais todo, eh? ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta agresividad, por favor! ¡Cuánta agresividad, por favor! ¡Ah, me ha reventado la idea de puta! ¡No puedo! ¡No gusto, no puedo! ¡Está usted bien! No, porque está bien Y me ha reventado la guerra en cero copas ¡Ay! ¡Discúlpeme, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué fuerte está! ¡Me cago en tus muertos! ¡Necesita que le lleve! Es que venía preparadísima Para ganarle el pulso Y crece la emoción Está motivado, ¿eh? ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, sí, sí Pero primero dime Para lo menos cuando te llaman Te lo digo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le pegamos en el saco? Pobrecito mío ¿Alguien sabe dónde está la espiritista? Eh, sí ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, sí Pero dime antes ¿Cómo te llamas? Me lo ha dicho a mí Me lo ha dicho a mí Lo del abrazo ¿Cómo? ¡Ah! Es broma, es broma Es broma, es broma ¡Ay, uy! ¡Olé, olé! ¡Tos amigos! ¡Es broma, broma, broma! ¡Es broma, broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Eso es broma! ¡Eso es broma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me he puesto como una moto, ¿eh? No estoy acostumbrado a estas cosas A ver Sí, sí Te escucho Sí, sí, sí Es esta señora, ¿no? Sí, es ella Vale, gracias Por cierto, antes creo que nos encontramos en el hospital Es que me dio un tamallillo Sí, te vi en el suelo un poco perjudicado, la verdad Te atendieron, ¿verdad? Me atendieron bien, sí, sí, sí Pero gracias por preocuparte Bueno, ¿qué es lo que le ocurría? Pues nada, que me había entrado una infección rara y no podía ni hablar, no podía ni comunicarme, entonces al final ya me lo arreglaron y todo bien Vale, perfecto Vale, perfecto, pues nada, vale, perdón Muchas gracias Venga Hola, señorita Hola, caballero, bienvenido Es sustina, dedí que hablé por teléfono conmigo, ¿verdad? Así es, si quiere tome asiento Vale A ver si consigo sentarme, porque esto son cosas modernas No se preocupe, siéntese como se sienta cómodo Me pongo así ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, un poco, una mentira, apenado, no me encuentro bien No se preocupe, le presento a mi pareja Hola, encantado, ¿cómo se llama usted? Hola, ¿qué tal, caballero? Yo soy Salvatore Salvatore, yo soy Rogelio ¿Y usted, señorita, cómo se llamaba, que se me ha olvidado? Mi nombre físico, señor Rogelio, es Orquídea Orquídea, eso es, eso es Sí, mi nombre espiritual es Cátara ¿Cátara? Madre mía, qué enigmático Cátara como las cataratas Cátara la nacida del agua A ver si consigo sentarme, me voy a sentar triste ¿Por qué me da la espalda? No lo sé, no lo sé, últimamente no controlo mis movimientos A ver No se preocupe Un segundo, me voy a poner aquí de frente Me voy a poner aquí de frente No se preocupe, tomes ese tiempo Aquí, aquí, así mejor A ver Siéntate, amor Sí Oh, tienes algo más que hacer, mi vida Perdón, no, no, no Ah, bueno ¿Me quieres acompañar? Sit, sat, sit, sat, sit, sat Estaba bien lo de sit, sat Permite que él esté con nosotros, señor Rogelio No me pregunte, no me pregunte, por favor Aquí Aquí Ok, ahí está Por supuesto que sí Si quieres acompañarlos Siéntate, mi vida Déjame y saco todo de mi bolso para arreglarlo Acá al frente Es la que se está viendo el Rogelio hoy, increíble Cuénteme, señor Rogelio ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere ver? Platíqueme un poco Sin decirme realmente Hable sin contarme Eso como se hace ¿Cómo le hablo sin contarme La pena que llevo dentro? Bueno ¿Tiene el nombre usted de su De su esposa? Antonieta Hueta ¿Su edad la tiene? Falleció Ok, pero me refiero Fecha de nacimiento y fecha de muerte Necesito ambas cosas Nació en el año En el 17 de diciembre de 1948 Ok, amor Puedes anotar las fechas, por favor Y el nombre Mientras que preparo aquí todo Aquí en mi bolso Yo solo quería venir para contactar con ella Que usted me sirva de vínculo Para contactar con mi Antonieta Y despedirme de ella ¿Cuál es el nombre completo? Antonieta Hueta Con H Efectivamente La fecha Ah, perdón Estoy un poco nervioso 17 de diciembre de 1948 Así me escuchan un poco mejor Sí ¿Y murió? También Pero me refiero La fecha Ah, perdón Perdón Sí Él murió Pues murió Hace nada Hace nada Hace cuatro días Como quien dice Fue El mes pasado ¿Cuánto días? Ok Bueno, no Fue hace cuatro días Hace un mes Bueno, de hecho fue menos Hace dos semanas Realmente 15 días Ok Entonces estamos hablando De un espíritu Que debo contactar Que todavía se encuentra En proceso de trascendencia Entiendo Me dice La fecha de nacimiento Perdón, de muerte Pues si se la digo Espere un segundo Que tengo aquí El certificado Bueno, calculamos El jueves Día 28 De abril Del 2022 Ok Bien Lo necesito Que respire Que cierre los ojos Ok Amor También Cierra los ojos Me está dando calor El fuego este Ay ¿Cómo me bebé? Quería una Coca-Cola Yo ahora mismo La verdad Que son una pareja Bastante extraña Quiero decir Son modernos Oye Y ahora que me pregunto A esta muchacha No la llevé yo En coche Me suena mucho Me acordaría Esos tatuajes Míticos No los hubiese olvidado En facilidad El novio se nota Que se ha puesto Un tatuaje Simplemente Para 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 quedar bien Con ella Este ni cree Nada Ni nada No tenía ni el boli Preparado Está clarísimo Voy a proceder Ahora a hacer la invocación Sí Necesito que mantenga Su mente En calma Por supuesto Sí Perfecto ¿Qué está haciendo Eso con la boca? Madre mía sid Queuestas Cualquier Cualquier Ih No Tres Oye Jod aluminium Tres surprised Y TRIKI 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 Uy, me estoy durmiendo, eh TRIKI 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 Ay, esa me la conozco yo Ña, ña, ñu, ña Quéreme, quíreme, quíreme como tú quieras Ay, ser vallado, ay, ser vallado Ateno, ateno, si a mi cartú Oye, qué bien, eh A mí me ha encantado Me noto distinto Como si Ah no, que llevo guantes Pensaba que me los había quitado Perfecto caballero Te voy a pedir que por favor repita el nombre Si De ella Tres veces y que la llame Solo el nombre Antonieta 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 Noto una energía extraña Me noto diferente Empiezo a sentir algo Antonieta eres tú Antonieta Ok caballero Esta mujer se encuentra aquí en este instante Falleció por enfermedad No fue de causas naturales Bueno no Naturales no fueron Pues si no fue como Por edad Sabes fue enfermedad Básicamente Exacto Podríamos decirlo así De hecho fue un cáncer Bueno Hombre A ver Usted tiene una hija caballero Pero no tiene contacto con esta hija ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? Le estoy contando lo que estoy viendo Y lo que mis espíritus me están mostrando Es increíble Su hija es una mujer de cabello Claro Castaño No es rubio Es un castaño como un color miel Tiene los ojos también color miel Pero usted Pero usted no tiene comunicación con ella No tengo comunicación con ella Desde hace muchos años Desde que se fue a América Siete años De hecho Exactamente Mi querida Rosalía Y se fue por un hombre Su esposa intentó que ustedes Trataran de comunicarse Y no se pudo No se pudo Ella quería lanzarse en su carrera musical Y no hubo manera Y ahora ese hombre la tiene atrapada ¿Qué quiere preguntarle a su esposa? Más que Ya es quien está sacando mis cartas ahora Quiero preguntarle Quiero preguntarle Que si me perdona Mis cartas son tuyas, Antoñeta Sí Siempre lo perdono Porque el amor que sentía por usted Era muy grande Sin embargo Usted le falló muchas veces Por pasión, caballero Le fue infiel Es verdad Eso es cierto Eso es cierto Ay, mi Antonieta Ay Ella quiere que sepa Que no se preocupe Que Desde la luz cuidará de usted Gracias, Antoñeta Gracias Te pido perdón Por todo lo que hice mal Dígaselo Dígale Que lo siento mucho No se preocupe Ella está aquí con nosotros Y lo está oyendo De hecho En este instante Le está abrazando Usted está aquí Buscando Parte De la fortuna Que ella sacrificó Por estar a su lado Que bien hablas Sí Yo Por eso está usted aquí Que yo No, caballero Disculpe Estamos en una sesión espiritual Tú llevas ya dos copazos ahí encima Tú no necesitas espiritual nada Caballero, disculpe Si nos permite Estamos en una sesión Espiritual Espiritual Vale, vale Los dejo a solas No hay que ofender a los espíritus La gente que ofende a los espíritus Le pasan cosas Malas Eso es cierto Eso es cierto No hay que jugar con eso Ok Yo veo acá Con estas cartas Que acaba de brincar Que primero Más allá de la pena Que usted ha estado llevando Sobre sus hombros Pena que de alguna manera Vino a soltar En esta ciudad Sí, es cierto Hay un gran sacrificio Que usted lleva Consigo Caballero Y este gran sacrificio Produce la pena Que en su corazón carga Exactamente ¿Y cómo puedo salir? ¿Cómo puedo Quitarme Esta pena? La oportunidad Se le ha brindado Y la única forma En la que usted puede Soltar totalmente Esta pena Es dejando de lado Su deseo Por dinero Caballero Y tratando De ser el padre Que su hija En algún punto Requirió Pero no pudo ser Su hija Está por ser madre No me diga eso Por favor Sí Y el universo Con esto Le está brindando Una nueva oportunidad Para que usted Sane No solamente Las cosas Con su hija Sino con su hijo También Hay un niño Un hombre varón Acá Que me sale Usted tiene Un desprendimiento Total de sus hijos No, no, no Pero yo no tengo hijos Que yo recuerde No tengo ninguno No puede ser A lo mejor Que mi hija Va a tener un varón Sí, puede ser eso También Ay Dios mío Y no sé Si lo voy a poder llegar A conocer Soy muy viejo De hecho Hay un viaje Aquí pautado Para usted ¿Un viaje? Es un viaje Sí Es un viaje Que usted estuvo Planificando Con No No es un viaje De De muerte Es un viaje De reconciliación El viaje Que planifique Con mi querida Antonieta Para ir a ver A nuestra hija Sí Ese viaje Se concreta Y ella quiere Que usted Haga ese viaje Y así podrá ser libre Ella ya libre Está en la luz Era una mujer Muy buena Era una mujer Muy amorosa Era una mujer Muy tranquila Muy certera Al momento De decir las cosas Era una mujer Muy sincera Muy honesta Muy empática Sin embargo Usted logró Sacar de ella La parte más oscura Su sombra Bueno Tampoco hace falta Que sea tan dura Conmigo Es lo que ella Me está diciendo Pero ella Quiere decirle Que le perdona La infidelidad Hombre Oscura Cuando cerra la maleta Le perdona El haberse ido Antes de tiempo Porque Tenían un pacto Ustedes De que usted Se iba a ir primero Eso es cierto Eso es cierto Y fue muy repentino No nos esperábamos Ninguno La muerte pues Cuando se dieron cuenta De la enfermedad Ya era muy tarde Exactamente Y no le dio tiempo A ella de luchar Ni de despedirse Ni de nada No le dio ningún tiempo Eso está clarísimo Eso es una verdad Como un templo Pero sí caballero Aquí hay un viaje Que usted dará Para ver Un viaje de reencuentro Y reconciliación Un viaje que hace mucho tiempo Ha sido planeado Hace cinco Cinco Entre cinco Ocho meses Ha estado En vísperas O en puertas Este viaje Entonces Su recomendación Es que Emprenda ese viaje Y me reconcilié Con mi hija ¿No? Sí Para que ella También pueda estar Tranquila Y para que su corazón También pueda estar Tranquilo De acuerdo Lo haré Lo haré Por mi Antonieta Antonieta Que sepas que lo haré Le sonríe Caballero Al escucharle De decir eso Que sonrisa Más bonita Tenía Sí Y tenía unos ojos Color cielo Precioso Bien lo sabes Bien lo sabes Que sí Muchas gracias Señorita Muchísimas gracias Caballero De verdad Me ha abierto los ojos Completamente Ya sé que es lo que Tengo que hacer En la vida Déjeme despedir A Antonieta Y a los demás espíritus Que la acompañan Gracias Sí, sí Por supuesto Santa muerte Que los pasos De ella Ahora guías Llévala Con el altísimo Regrésala A la fuente Permítele Irse en paz ¿Dónde está Mi Antonieta Se está yendo? Permítele Encontrar La tranquilidad Que en vida No puedo Otra vez Yo me imagino El novio Que ha estado callado Por el rato Lo que hace Uno por amor Si es que Tiene hasta frío Se le nota No puedo No puedo No puedo No puedo Lo que hace Lo que hace Lo que hace Tiene Es que Se le nota Increíble, me siento como nuevo ¡Dios mío, qué viaje! Totalmente Espero que se sienta usted más tranquilo, caballero La verdad es que sí, nunca había experimentado algo como esto Y ha sido rejuvenecedor completamente Bueno, yo diría más bien sanador Exacto, qué bien habla usted Bueno, pues dígame, señorita ¿Qué le digo? ¿Cuánto es la sesión? Caballero, lo que usted considere que deba brindarme Yo estaré más que satisfecha y agradecida Pero antes, dígame ¿Encontró conmigo lo que estaba buscando? Absolutamente encontré la respuesta que necesitaba Ha sido un viaje maravilloso De verdad, se lo agradezco mucho Entonces, ya mi pago ha sido hecho Por favor, es usted una persona maravillosa Bueno La luz que en mí habita también forma parte de ti Me sentiría mal Me gustaría, aunque sea, recompensarla de alguna forma Lo que usted desee, caballero Una libra cinco Diez Lo que usted considere Para mí es más que suficiente Pero vamos a darle Joder, que se la curra que te caga, Orquídea Sánchez Enviar Hostia, ¿y cómo miro? Ah, vale, el número 192 192 era, ¿no? Espera un momento 192 Sí, 192 ¿Cuánto le damos? 100, ¿no? No está cerca de tu vehículo What? Ay Banco Enviar Vale, le ponemos 100 ¿100 está bien? Gracias por sanarme Un poquito más, ¿no? Venga, 300 Igual Mi número de cuenta es 192 500 Venga, le pongo 500 500 Muchas gracias, caballero Que el gran espíritu Le retribuya 77 veces 7 Esa aportación económica Que acaba de brindar Muchas gracias A usted, de verdad Ha sido una cosa maravillosa Le recomendaría A todas las personas que conozca Bueno, cada persona Busca respuestas diferentes Algunos puedo ayudarles Y a otros Simplemente no Pues sí Es un mundo Lleno de misterios Cada uno tiene su propia perspectiva Pero bueno En este caso me ha ayudado muchísimo Así que se lo agradezco de corazón Me regocijo Me regocijo En saber que Le fui de ayuda Caballero Gracias Que tenga muy buena noche Nada más Joder, que viaje Dios mío De mi de una experiencia Extrasensorial Vaya, me alegro Eso ha sido bueno, ¿no? Pero no sea así De verdad No sé, hubiese Extrasensorial Digo, la ha metido un día Donelano Que sinvergüenza eres Manuel Ya nos conocimos el otro día No te acuerdas de mí, ¿verdad? Eh, de la caravana Claro que sí Por cierto, la ha puesto Muy bonita ¿Has visto que sí? La ha puesto rosa Escucha Manuel, ponme una copa Ahora, ¿no? Ahora mismo te lo pongo Espérate Que le voy a poner El de estos temas Que vengo de un viaje Impresionante De la boca sella Pues ahí está Perfecto Lo que está hecho es Vamos a probar El aguardiente este A ver qué tal ¿Qué te pongo ahí, señor? Eh, lo que tú te tomaría, Manuel Otro aguardiente por aquí Vamos para allá Calie travieso Calie AEA Wesker, muchas gracias Por esa suscripción Uf, sí Mesa fuerte Aprovecho que tengo aquí La botella Ay, ay, bien llenito La verdad Se ha dicho Que entra fuerte Sí, sí Es el lugar más fuerte Que tenemos Pero está de puta madre La verdad Eso Ahí te lo enseñó Disfruta Muchas gracias Dale fuerte Vamos a ir para adentro Ahora sí Vamos a ir para un viaje Uf Madre mía ¿Cómo entra esto? Uf Uy, 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 uy Uy, uy Uy, uy Eso es de moledón Encantado de la vida Esto es una maravilla Esto es tremendo Como está disfrutando El hijo puta Qué alegría Tómate un trago No, no, hombre Venga, Manuel, coño Échale huevo Después me dice la jefa Que me borrará el servicio No pasa nada, Manuel Es que voy muy borraso Y no voy a saber qué voy a hacer Me voy a borraso Me bebe una cervecita Una cervecita Sí que tú sabes Un poquito menos eso Una cervecita Y la señorita Otra cosa Venga, vamos Me voy a poner un aguardiente Claro que sí, claro ¡Olé! Eso sí que sabe Hay que disfrutar la vida Que son dos días Claro, joder Y más para nosotros Que ya estamos en el descuento Vamos, claro que sí Claro que sí No será para tanto Bueno, nunca se sabe Yo desde luego que sí Tiene el descuento, ¿eh? Uno es joven hasta que quiere ¿Cuánto tiene usted, señor? Yo tengo 76 años ya 76, está bueno, a ver Te queda, Tobía Te queda, te queda, Tobía Manuel, este nos gana Sí, menos más, hombre La persona es bien que yo Muchos años con el trato Allí en Chiclana Qué bonito Chiclana Estas veces no saben lo que es Chiclana Estas veces son de estos ¿Ustedes de dónde son? Chiclana es el paraíso español Ahí, bien dicho Ahí está bien dicho Español En plan, el Caribe español, perdón El Caribe español ¿Estás sabiendo estar el Caribe? Sí, sí, el Caribe sí España no muy bien Pues el Caribe sí El Caribe pero con tortillita de camarones Con sultanita de coco y huevo Con cositas buenas Qué bien explicado, oye Claro, eh Que yo he operado mucho por allí Yo siempre he sido más de desierto Pues son desiertos pero con playas A mí es que me hace falta ver un poquito de agua Porque si no se me reseca la garganta ¿Sabes? Y me tengo que tomar otro aguardiente Entonces A mí me pasa al revés Yo aquí me siento como un pez Todo el día empapada Todo el día lloviendo Esto es horrible Es verdad Y mira que adoraba la lluvia Toda la vida me ha gustado la lluvia Llevar aquí y estoy empezando a No sé Es que todas las cosas en exceso Todo, todo, todo cansa Al final Claro, sí, sí Pero no es La gente en Sevilla está deseando de que llueva Claro Bueno, pues igual nos pasaba en Arizona y en Texas Una cosa obvia de sí Que hay un falso mito sobre Sevilla Que hace mucho calor Y en verano Pero en invierno hace un frío Que me cago en mis muertos Claro, eso es un clima de interior Y claro El frío es más frío Y el calor es más calor Qué bien hablar Manuel De verdad, es un gusto escucharlo Cómo sabe de las cosas Eso que me iba un poco desalador Eres un hombre vivido Hombre, al final Bueno, yo que tenía contra ti Y tú me has vivido más que yo Pero ¿Cómo me he vivido? Yo he vivido muchas cosas La verdad, la vida Al final Es algo que no deja de ir a El tiempo no espera nadie Y sigue en su curso La verdad es que no me estoy enterando De nada de lo que dicen Menuda puta cohorza Que llevo encima Que abuelos Esos son casos muy excepcionales También los hay Pero son muy excepcionales No se escucha hablar Y normalmente son gente Que lo han pasado muy mal Pero ahora mismo No son vivencias buenas Son vivencias malas Que hay siempre Me noto como en otro plano Completamente diferente Al fin y al cabo Por cierto Hablando de experiencia ¿Y tu madre dónde está? No aparece hoy Ah, el viejo Hoy andaba un poco pacho Se quedó en la caravana No sé si después Saldrá un rato Es la segunda copa que me tomo Porque allí estuviste Hasta que no estuviste Desde aquí Joder Hasta las 3 y 5 Eh Hola, buena noche Hola, buena noche Hola, buena noche Estoy buscando La señorita Orquídea Sánchez ¿Sabes dónde está? Eh, sí Está ahí En la hoguera, creo Esa señorita de allí Eh, ha desaparecido Es un hombre Era un espectro Ahora vendrá ¿Te imaginas que era un holograma? Lo sabía Era un espectro Salvatore Salvatore Salvatore, ¿me escuchas? ¿Y? Salvatore Joder Manuefant Pues ahora viene ¿Queréis tomar algo de mientras? Eh, sí Ponme a mí una cerveza Una cerveza De acuerdo Super, ¿tú quieres algo? Pongo, pongo Yo y tú le cobro Eh, sí Una birra Una cerveza Dos cervecitas Vale, santo Voy, Salvatore Voy a coger la birra ¿Les pones tú entonces? Sí, sí, sí Vale, dos cervezas Eh, son 60 libras Pásame la factura a mí Vale Por tarjeta Si está la madre De acuerdo Un poco Pero bueno ¿El qué? Que no estaba leyendo Se me ha caído el stream A mí Ah, lapinitista Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo factura pendiente Tengo factura pendiente Espérate Ahí la tenés Y una Este no me ha cobrado Gracias A usted A usted Díganme, jóvenes ¿Para qué vienen Para la espiritista? Mira, por eso mismo Por consejo espiritual Hay algo que le Le persigue por las noches Sí Que me siento atraído por hombre Últimamente Estoy preocupado No me digas Pero eso no tiene nada De espiritista Eso es lo que tiene De ponerlo en práctica Claro De soltarse la pelena Era una broma Es para mi compañero Que busca General Tu compañero Está un poco magullado ¿No? Tuvo un pequeño accidente Vaya por Dios Pues para eso La tartaparrilla Es muy buena Mira Milagrosa Tonificante Antioxidante Ponme una cosa de esa A ver si se me baja Lo que me he tomado Eso es verdad Vale Perfecto A disfrutarla ¿Qué te pasa? Anda un poquito Antes eso Tienes tú que andar Y suba un poquito Ahora Ahora me voy a ir Andando un rato Unas calores Solo quedan unas calores Yo es que no La guardia Yo me pongo Me pongo muy caliente Calentito Por dentro y por fuera Sí A mí para eso No me hace falta La guardia ente La verdad No A mí tampoco Pero no me lo acentúa Te da un toquecito ¿No? Sí No Yo que además estoy Una vez Tampoco Pero he tenido Una vida Sensual muy plena Durante toda mi vida Hasta que mi Pues falleció Porque ahora mismo Estoy en verdad Un poco necesito No estoy bien Vaya por Dios Entonces estamos Los doiguales Que mi Antonieta También se fue Estoy yo Que no doy Pico con pala No sé ni qué significa eso ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que no da pico con pala Creo que quería decir pie con bola Pero eso puede ser Es que el aguardiente Es una maravilla Tío puta El aguardiente Es creerle Vamos a tomarnos A la zarzaparrilla A ver Dale ¿Cómo se hace la zarzaparrilla esa? ¿Cómo se hace? Que rico Con la raíz de la zarzaparrilla De la planta Ah Si la metes La maceras Le pones un poco Solo un poco De azúcar de caña Y con la fermentación Se hace la Pero que la echan agua O algo Claro hombre Con agua Agua La zarzaparrilla Y un poquito de azúcar moreno Y se deja Bueno es azúcar de caña Y azúcar de caña Se deja ahí Bueno Macerando Se entierra Se deja macerando Y cuando está lista Me la vivo yo Cuando está lista Eso es buenísimo Muy rico eh Con la infusión fría Macerada Por eso Y el Macerada tanto Que coge alcohol En plan O no tener alcohol Puede llegar a coger alcohol Si la dejas mucho tiempo Pero bueno Esta no tiene alcohol Como ya tenemos Bastante alcohol Hemos decidido Tener alguna Me cago en la puta Yo pensaba que tenía alcohol A ver A ver A ver A apenas tenga alcohol Y siente bien Ustedes saben lo que es El madroño Mi puta idea Tiene mala rima eso eh Si 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 Tiene mala idea Bueno el madroño Hay un árbol El madroño Que de hecho Es el árbol que sale En el escudo De el eléctico de Madrid Un equipo de fútbol De España Y además El madroño Da unas frutas Que son los madroños Y esa fruta Tiene Un porcentaje de alcohol Cuando chico Los niños Me cogía Y me comía Otros madroños Directamente Del árbol Del madroño Y me ponía Cogía una peña Cuando chico Juego Juego que bien A ver una peña Tu sabes No tiene mucho Porque no deja De ser una fruta Pero sin fermentar Ni nada Con la misma Maduración Del propio madroño Me Cuando le chico Ya te digo Me ponía contento Pide un carro De esos Por aquí Podías importarlo Igual podíamos Hacer una bebida De madroño Sería los únicos Que la tendría Y esto es un negocio Redondo Yo lo veo Claro, claro Hacenme una brocheta De madroño Yo lo único Que sé Ya hablando De llevándome Este maestro A la gastronomía Yo conocí Una heladería Allí en Marilma Que estuve en Málaga Viviendo un tiempo Que vi una heladería Que llamaba Da Vinci Y ponían helado de madroño También te daba El tropecito Claro, también llevaba Alcohol, ¿no? Claro, llevaba El madroño natural Entonces, claro Todos los componentes Del madroño Estaban en el helado Y es que son unos helados Muy buenos En plan Si es helado de vainilla Le hacen mucha vainilla Si es helado de fresa Le hacen mucha fresa Son tan buenas Muchos Joder, me están entrando Unas ganas De tomarme un helado ¿Dónde puedo comprar uno? Coño, a mí me están Dando ganas De irme Allí a España Es que Andalucía Tenemos cosas muy bonitas Eso es precioso, hombre Eso tiene de Más descubría ahí De todo Sí Este es el que me ha venido hoy La Rocío La Rocío es de Aérea De Andalucía también No me digas Hay una muchachita nueva A la ciudad Y va para Maca y Movente Y se llama Rocío Con nombre que a mí me gusta mucho Pero esto es Londres O España 2 Bueno, a ver Tú sabes Hay mucha gente de todos lados En Londres Hay mucha gente de España Giri, Giri Giri como tal Sí, latino Es verdad Lo que voy diciendo Que yo De aquí de Londres Me conozco a uno El Giri José Luis de Lirou ¿Qué? Me voy a bajar un momento al taller Ni puta idea, Kodama Yo me voy a ir yendo también Sí De todas maneras Si te quieres que ir antes O lo que sea Avísame Vale, bueno Yo te espero hasta que tú te vengas Bueno, cobradme ya Si podéis No te ha cobrado ya No me habéis cobrado ninguno De los dos Una zarza parrilla, ¿no? Y el agua fuerte también Venga, hasta luego La zarza parrilla y el agua ardiente El agua ardiente Y el agua fuerte Menos mal que no me ha dado Si no me muero A la zarza parrilla Escúchame la zarza parrilla Nada, nada De momento de lo sí Vale Escúchame A la zarza parrilla A la zarza parrilla Te invito yo Qué grande eres, Emanuel Me cago en la puta De verdad Qué grande Me ha acabado dos de espejo Te escucha, te escucha Te has dado demasiado fuerte No tenemos edad para ir Es que soy una persona muy impetuosa Oye, ¿y a qué hora es mañana Lo de las justas? Sobre las nueve y media Un poquillo Se va a retrasar un poquillo Dice mi EFA Pero sobre las nueve y media Bien menos cuarto Aproximadamente Ya tendría que estar al entero Vale Pues estaré por aquí ¿Cómo te digo tú? ¿Yo, Ryan? O él El otro, el otro ¿Yo? Rogelio Rogelio Huete Si me tienen el móvil creo Y todo Ya, pero yo es que Bueno, no me soy malísimo Rogelio Huete Hace muy bien, sí, sí Muy conversación de barra de bar ¿Qué tal le ha sentado El aguardiente, caballero? A mí me ha sentado estupendamente Estoy hecho un chaval ahora Hombre, es que eso es bueno Es lo que necesitaba Eso da años de vida Esto te ha pagado ya, ¿no? Su pago ha sido recibido satisfactoriamente Perfecto Joder, la máquina hablando y todo ya Impresionante Es la domótica esta Yo no sé dónde vamos a llegar Ya mismo Nos van a hacer todo el trabajo por nosotros Bueno, Manuel Como siempre Es un placer Encontrarme contigo Igualmente Cuando tenga No esté aburrido lo que sea Me avisa que Aquí no hay bien ni nada Que hacer con bien ni nada Y que me gusta juntarme con este De los míos Y tú sabes, bueno Claro, claro Y bueno Yo te llamo Yo te llamo En cuanto vuelva por aquí Ah, porque tú imagínate Que ahora con el solito De este rubio Con dos solitas más Y dice Nos vamos a tirar paracaídas Para que yo me tiré yo Ya me voy a partir la pierna Me voy a partir los cuernos Yo soy más de esto Que del paracaídas Y esa mierda Pues fíjate Un viejo Eso es Bueno Pues nos vemos Un poquito más tiempo Nos vemos No, no, no Ten cuidadito Que... Ah, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno Me dio bien Oh, Dios mío Esto es impresionante No se te baja nunca Llevo más tiempo borracho Que normal Me cago en la puta Ay Y... Oh, me atrasco Mastez Qué raro Mira la caravana Mira la caravana Qué bonita me ha quedado Me cago en mi puta vida Qué cosa más bonita Rosa Es mi colo favorito Pero nunca lo he podido decir Ahora que estoy aquí en Londres Lo disfruto Va usted bien Eh 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 Que si va usted bien Para coger el coche Hombre Pues claro que voy bien Voy estupendamente Jejejeje Pero veo ahí un poco... Qué va, qué va Esto mira Esto está relaísimo Vale, de acuerdo Tengo cuidado Venga Joven Que vaya bien Igualmente Me lo he dejado abierto Me cago en mi puta madre Tiene un bollo aquí el coche Todos los cristales Los cristales Se han vuelto a romper Esto es terrible No voy a ganar Para reparar a la furgoneta No voy a ganar ¡Gracias! 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 La verdad es que me está gustando esto de Londres ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién me iba a decir a mí? Que a pesar de perder Antonieta iba a encontrar nuevas personas con las que volver a sonreír el problema es que ahora tengo que hacer de padre eso que me dijo la espiritista no me ha terminado de gustar porque qué haría un padre si su hija está haciendo el ridículo decírselo como buen padre debería decirle a mi hija que deje de hacer el ridículo como hace no sé es un dilema precisamente por decírselo es por lo que se marchó y ahora el destino me pide que vuelva a decírselo para que se quede pagando impuestos de Calibristan como buen ciudadano muchas gracias 27 francos que le diría a mi Antonieta mi Antonieta siempre la animaba que siguiese con sus sueños aunque sean realmente estúpidos aunque sean vergonzosamente asquerosos mi Antonieta siempre la defendía quizás es eso lo que debería hacer decirle que todo está bien y que la respeto a pesar de hacer eso que hace alto dilema no pues nada pues ahora hay que romperlo estaba remamado hoy eh Rogelio estaba remamado hoy eh sigue sin hablar a Waluigi ahora si ahí está estaba como una mecedora la verdad que sí estaba duro eh no podía ni hablar estaba hecho un buen hijo de puta muy bien muy bien que tal como están vosotros que tal muchachos yo lo tengo que dejar un segundito eh ya vengo yo también tengo que marchar pero oye encantado de conoceros me hace ilusión escuchar tu voz caballero jejejejeje muchas gracias por antes preocuparos eh muchas gracias nada nada no pasa nada no pasa nada caballero no pasa nada a ver donde me meto yo para que no me vean desaparecer no que resulta muy extraño un poco extraño ver una persona de repente que se demanece me voy a quedar aquí aquí nadie se dará cuenta de que tengo superpoderes jajajajaja jajajaja menudo hijo de puta estoy hecho eh estoy hecho un hijo de puta de cuidado jajajajaja que miras eh que coño estas mirando que esperas hay que coño estas mirando que ya se ha acabado que me voy a ir que dejes de mirar no puedo rascar mas aventuras ya hijo de puta bueno hace otro buen día de roleo hace otro buen día hace otro buen día me lo he pasado guay me lo he pasado guay si ya le voy pillando un poco más el punto pero me agobio me tenéis que perdonar pero es que me agobio muchísimo con las cosas de repente me agobio y quiero escapar cuando me agobio igualmente teníais razón y tengo que practicar tengo que practicar en este servidor porque si quiero entrar en el de Harry Potter me hace falta también romper el hielo y acostumbrarme no se no se si se va a ir ya pero esta la chavala esta con la que hice un roleillo aquella vez igual os puedo dejar con ella va a ser llevas 5 horas y pico no se si eh gente nos vemos eh mañana vale que tenemos clipasa así que os espero a todo el mundo y nada y espero que la haya pasado bien espero que que el roleito haya gustado y que tengáis buen final de día todos un besito y nos vemos mañana saludito y un besito